Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. Existen personas que desde su primer suspiro conocen su destino, y cada día lo persiguen con una pasión inquebrantable, dedicando su vida entera a alcanzar este propósito. Para aquellos cuyo propósito es bailar ballet, tendrán que transitar un sendero lleno de retos y sacrificios. Desde la infancia consagrarán interminables horas a perfeccionar su arte. Cada movimiento es una danza de precisión y gracia. Así fue para Irina Trujillo, quien a sus tres años ya tomaba sus primeras lecciones en la escuela de ballet Giselle. A los 14 ya había alcanzado un lugar como bailarina profesional en el ballet ecuatoriano de Cámara, un sueño que había perseguido toda su vida. Sin embargo, en este nuevo entorno se desataron una serie de sucesos que la llevarían a ella y a muchas mujeres más a una larga lucha en busca de justicia. Freddy López fue un destacado coreógrafo, con más de 25 años de experiencia como bailarín. Bajo su dirección artística, formó a cientos de niños y jóvenes en bailarines profesionales. Sin embargo, detrás de su fachada de mentor, se escondía un hombre que aprovechaba su posición de poder. Con tan solo 17 años, Irina empezó a notar comportamientos extraños disfrazados de enseñanza. Me empezó a dar unas correcciones y me empezó a tocar el torso, me empezó a tocar el busto, como por accidente, sabes, como que la mano tenía que estar aquí y se subía y así. Obviamente, en el furor del ensayo de ballet, tú estás muy concentrado en hacerlo bien, en hacerlo correctamente. No estás pensando en que un maestro que te conoce toda la vida se va a sobrepasar de esa manera. No fue la única. Según los reportes que publicó la Fiscalía tres años después, el hombre, bajo la excusa de corregir la postura de las bailarinas para la ejecución de los pasos, aprovechaba para tocar sus partes íntimas e incluso besarlas en la boca. La doctrina penal hace muchos años atrás ya habla del depredador social. El depredador social es la persona que hace este tipo de actos de manera deliberada. y es un sociópata, no es un trastorno, no es un trastorno como hay gente que piensa, está enfermo, no, él es un sociópata. Él nos decía que estaba enamorado de nosotras, nos saludaba de besos en la boca, nos tocaba indebidamente, nos decía que eso era natural entre artistas, saludarse de besos en la boca. Era una cosa muy desagradable y muy incómoda, pero al mismo tiempo no lo decía nadie. Durante un ensayo de El Quijote, obra que se encontraban preparando, Freddy López envió miradas llenas de molestia hacia Irina. Y en un momento, mientras corregía al resto de sus compañeros, cambió abruptamente de tema. Ahora, que lo veo desde otro punto, era parte del juego este que él tiene de manipular, ¿no? Entonces él empezó a decirme cosas a mí, que yo no hacía las cosas bien, que yo estaba bailando muy mal, que estaba muy distraída, que no me aprendía. Me impactó mucho el criterio de mi maestro, con el que estaba trabajando muchos años, y que de repente como que hablara tan mal, ¿no? De mí tenía un amante que era una de mis amigas, era como un secreto a voces, ¿no? Ella mucho menor que él, ya después entendimos las señales, ella fue también víctima de él, pero se dio cuenta muy tarde. Y entonces, me acerqué donde ella y le dije como, ¿qué pasó? ¿Por qué se exaltó así? ¿Por qué dijo las cosas que dijo así sobre mí? Si yo he estado haciendo todo bien, digamos así. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Tienes que ir a hablar con él para ver qué pasa. Al principio, el hombre se negó, pero una vez se encontraron solos, aceptó. Estás distraída, espero más de ti, le dijo, mientras acariciaba sus hombros. Le dijo que era muy bella y que la amaba, pero luego se volvió más hostil, diciendo que si no le hacía caso, terminaría bailando en centros nocturnos como una prostituta. En medio de la conversación, obviamente yo emocionalmente me alteré mucho, y él se me empezó a acercar, y me empezó a acariciar el rostro, me quería como tocar los brazos y como abrazar. Y de esas cosas que yo digo, bueno, es instinto, ¿no? Tú sabes que algo no anda bien, y algo va a salir muy mal de aquí, entonces mejor me voy. Pero cuando empiezo a irme, siento que él me sigue, o sea, viene atrás mío. Y yo dije, no, o sea, si me voy al otro edificio hay menos gente, vamos a estar más solos, y no. Entonces dije como, no, ¿sabes qué? Mejor me regreso. Entonces cuando me regreso, pues nos topamos de frente, y él me coge el rostro y me empieza a besar. Yo tenía todas mis cosas aquí, y no supe cómo reaccionar. Las jóvenes bailarinas, al encontrarse en estas situaciones, suelen temer perder su empleo, ser señaladas y juzgadas. Lamentablemente tenemos una cultura de no denunciar o no reclamar. Y esa cultura de no denunciar o no reclamar nos causa mucho perjuicio. Mucho perjuicio porque las cosas quedan en la impunidad. Tú no piensas en que tú eres la víctima, en que tú no hiciste nada malo, en que él es el agresor y él es el que va a estar en problemas. Sino hay como una especie de vergüenza y miedo. Pasaron varios días antes de Kirina finalmente encontrar el valor para contarles a sus padres lo ocurrido con el hombre al que conocía desde los cuatro años y consideraba su propio tío. Durante todo este tiempo, el hombre estuvo en la libertad de seguir dando clases. El sistema procesal que nos ocupa es el inquisitivo penal acusatorio no es malo. Nuestra legislación no es mala, nuestro procedimiento no es malo. El problema es, primero, la corrupción. La corrupción, hay que decirlo. Y segundo, es la masificación de los jueces, de los juicios y de las investigaciones. ¿Cómo es posible que un fiscal pueda manejar mil, 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 500 investigaciones al año? Es imposible. No puedes manejar. En mayo del 2017, nació en redes sociales la comunidad que te toque no es arte. Un espacio dedicado a mujeres bailarinas que vivieron una misma historia y decidieron romper el silencio juntas. Y yo leo este post de mi amiga que decía que fue acosada, que sufrió acoso y aguso sexual por parte de su maestro Dembler. Ella estaba denunciando públicamente con este movimiento. Y al ver yo esto, me doy cuenta que a mi amiga también le pasó lo que a mí me pasó. Decido yo también denunciarlo públicamente por mi página de Facebook. Esto provoca que muchas chicas se sientan identificadas, que otras chicas pueden alzar también su voz. Nos unió una causa muy fea, algo que realmente no sé cuántas víctimas habrán salido de este caso, de este señor, que realmente se aprovechaba de todas nosotras, de la inocencia y del respeto y cariño que nosotros le teníamos en ese entonces y no nos dábamos cuenta del daño y la asquerosidad que estaba cometiendo. En octubre del mismo año, cuatro jóvenes bailarinas, acompañadas de sus padres, se sumaron a las denuncias de abuso sexual ocurridas en la Escuela de Danza y Baile Contemporáneo Guadalupe Chávez. Lamentablemente hemos visto una práctica institucionalizada y por eso hablamos sin temor a equivocarnos de aproximadamente 100 chicas o más que han sufrido este caso. Estas prácticas de abuso por parte de este profesor, más llamado profesor, y con la cumplicidad de la directora de la academia. Finalmente, en octubre del 2020, gracias a la denuncia de otra joven, bajo la defensa técnica de Stalin Oviedo y el testimonio de varias bailarinas, la Corte Provincial de Pichincha emitió la condena de seis años y ocho meses por el delito tipificado en el artículo 170 del COIP. No puedo decir que lo celebramos porque todo el proceso fue tan doloroso que fue como mínimo, ¿no? O sea, supimos que se echó a la fuga. Desde el año 2022, marzo de 2022, hasta el mes de febrero de 2024, fecha en que fue detenido en la ciudad de Río Bamba, igual seguía dando clases, ¿no? Nadie vio su récord y su historial que tenía respecto a ser abusador sexual. Después de tantos años, creamos un poquito más de conciencia en las academias, en las niñas, que son jóvenes. Yo ahora estoy a cargo de niñas, enseño ballet. Y hablamos de este tema libremente porque tienen que saber que nadie puede ni mirarte mal, ni hacerte sentir incómodo, ni humillarte, ni peor acercarse o tocarte, por muy maestro de ballet, jamás, jamás tienen por qué acercarte. Hoy, Irina continúa con su carrera en el ballet, más fuerte y determinada que nunca. Su historia y la del resto de bailarinas que alzaron su voz son un recordatorio poderoso de la necesidad de romper el silencio y luchar por la justicia. No solo por uno mismo, sino por todos aquellos que todavía no tienen una voz. Su historia y la del resto de bailarinas que no tienen una voz. Su historia y la del resto de bailarinas que no tienen una voz.